Chismes y músicas del ayer y hoy No quiero decirte que hoy me encuentro triste La razón que tuve solo yo puedo saberla Dime tú una cosa que nunca me olvidaste Que siempre me quisiste y que hoy solo eres mío Siempre quisiera yo tenerte aquí a mi lado Saber que un día tú regresas y es por siempre Quiero tenerte mi amor muy cerca de mí No quiero decirte que hoy me encuentro triste La razón que tuve solo yo puedo saberla Dime tú una cosa que nunca me olvidaste Que siempre me quisiste y que hoy solo eres mío Siempre quisiera yo tenerte aquí a mi lado Saber que un día tú regresas y es por siempre Quiero tenerte mi amor muy cerca de mí Quiero tenerte mi amor muy cerca de mí La diferencia, la parte de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!